Segundo informe de resultados DIF Cabo Corrientes Estamos muy contentos y agradecidos por el trabajo realizado con el equipo de trabajo que hemos llevado a cabo durante este año 2019-2020. Simplemente agradecer a todas las personas involucradas que detrás de cada una de sus trincheras llevaron a cabo cada una de sus actividades en el que pudimos llegar con cada una de las familias de nuestro municipio. Agradecemos al Sistema DIF Jalisco por todos los recursos brindados a nuestro Sistema DIF Municipal. Con el que pudimos operar y llevar a cabo dichos apoyos a cada una de nuestras familias. Es por ello que nuestro Sistema DIF Municipal hoy viene a rendirles su segundo informe de resultados. En el que el licenciado Santiago Noyola nos dará a conocer cada una de las actividades realizadas en cada una de sus áreas. Muchas gracias y bienvenidos. Agradezco a mi Presidenta, a la Maestra Dora María García Ordóñez, por la oportunidad que me da para darles a conocer a todos ustedes las actividades de este segundo informe de resultados del Sistema DIF Municipal de Cabo Corrientes. En el área de alimentaria tenemos tres programas con los que beneficiamos a niñas y niños y adultos mayores. Estos programas son, número uno, el de despensas, que mensualmente beneficiamos a 503 familias. Anuado a esto tenemos el programa de desayunos escolares, con el cual beneficiamos a 1,395 niños y niñas de nuestro municipio. Estos provienen de 66 escuelas de 30 localidades de este municipio. No por último y menos importante tenemos el programa Mil Días de Vida. Con este beneficiamos a niños en primera edad y a madres lactando, que es el enfoque principal de este programa. Esto vino a sustituir el que era el Prolin y es la novedad en este año. A través del área de trabajo social, logramos descargar de Edith Jalisco un apoyo por la cantidad de 125 mil pesos. El nombre del proyecto es Apoyos Asistenciales. Con este recurso logramos beneficiar a más de 60 familias de nuestro municipio de Cabo Corrientes. Este recurso se ejerció o se distribuyó ayudándonos de las delegaciones. Es por eso que pudimos llegar a las familias más necesitadas y poderlas beneficiar bajo este esquema de apoyo. Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, surgió el programa Jalisco Sin Hambre. Este programa básicamente es donde el sistema Edith Jalisco dota al sistema Edith Municipal con el recurso equivalente a la cantidad de 80 mil pesos. Con este recurso, en el sistema Edith Municipal, compramos producto alimenticio, armamos 320 despensas y estas las destruimos en todas las localidades del municipio. Créanme cuando digo en todas, es relativamente a todas, porque llegamos a comunidades que literalmente casi nunca visitamos. En Protección a la Infancia les comparto que durante este año tuvimos un programa que se llama Crecer en Paz y ejecutamos un proyecto bajo el nombre La Cascarita, una vida libre de violencia y este va enfocado a niños, niños y adolescentes de este municipio. Con este programa ejecutamos 75 mil pesos, con este recurso realizamos actividades en todas las comunidades de nuestro municipio y el objetivo principal fueron niñas, niños y jóvenes. Para nosotros, la familia es muy importante y afortunadamente antes de que surgiera la pandemia por el COVID-19 pudimos celebrar el Día de la Familia. Por eso, invitamos a toda la población a que viniera con nosotros a un evento que organizamos en donde ofrecimos actividades de diferente tipo y logrando así la asistencia de 300 personas aproximadamente. En coordinación con el Desarrollo Comunitario, logramos descargar desde Jalisco 180 mil pesos. Con este recurso, logramos equipar al Grupo de las Costeñitas con una panadería. Esto es un proyecto novedoso en la comunidad de Ipala, en donde las personas están participando de manera muy asertiva. Y recalco, es un grupo de trabajo exitoso. En la comunidad del refugio, tenemos el grupo que lleva por nombre Las Adelitas. Ahí tenemos el compromiso de ayudarles a equipar su área de trabajo. Y con esto, iniciamos con la instalación de protecciones de herrería para sus ventanas. Posteriormente, regresaremos y seguiremos analizando sus necesidades para lograr que ellos tengan un lugar digno de trabajo y desempeñen sus actividades y sus trabajos y manualidades de manera cómoda. DIT Jalisco siempre está con nosotros y siempre trabaja de la mano. Y es por eso que en Desarrollo Comunitario no dejamos de lado a nuestros grupos. Y hablo de todos los grupos que tenemos dentro del municipio. Por eso, en el mes de diciembre del año pasado, nos enviaron un producto que se llama Cobaras. Y este fue distribuido para todos los integrantes de los grupos de desarrollo comunitario. En el área del adulto mayor, tuvimos la fortuna de ser sede del Encuentro Regional Cultural y Deportivo de los Adultos Mayores. En donde tuvimos la visita, de Talpa, San Sebastián, Mascota, Puerto Vallarta y obviamente también el grupo de adultos mayores de nuestro municipio participó en este convivio con todos ellos. Muy contentos de haber sido seis y sobre todo, nos divertimos mucho, que es lo que cuenta, y les damos ánimos a nuestros adultos mayores a que sigan con este tipo de actividades y que sigan perteneciendo a nuestro equipo de trabajo. Además, tuvimos el programa Jalisco Te Reconoce. Con este programa, dotamos de despensa, calzado, la oportunidad de hacerse exámenes clínicos en laboratorios certificados y además de dotarlos de aparatos ortopédicos entre otras necesidades que ellos tienen. Pero como no todo es trabajo, enfermedades, también tenemos festividades y celebramos fechas importantes como las son Día de San Valentín, algún cumpleaños o alguna otra fecha especial, en donde siempre tratamos de tener una convivencia y un acercamiento con nuestros adultos mayores. Lamentablemente, nos vimos en la necesidad de frenar actividades con nuestros adultos mayores, ya que son un sector altamente de riesgo frente a la enfermedad como lo es el COVID-19. Esto no significa que los abandonamos o los dejamos a un lado, por el contrario, desde nuestra tinchera, seguimos trabajando por ellos y trataremos que sigan llegando los apoyos y demás servicios que ellos requieren. En el área de atención psicológica, siempre estamos al pendiente de todos los integrantes de nuestras familias, brindándoles pláticas y atención personalizada a fin de buscar mantener los vínculos e interacción en las mejores condiciones. Actualmente, tenemos un registro de 100 personas atendidas, con lo cual podemos decir que son casos exitosos. Con esta situación que estamos atravesando, tuvimos que cerrar nuestro Centro de Atención al Desarrollo Infantil, CADE, suspendiendo las actividades y flujo de personas, acatando las instrucciones de la jornada de salud Quédate en Casa. Y hasta hace unos días, retomamos las actividades con las medidas sanitarias, recibiendo exclusivamente a menores lactantes y los pequeños de maternal. Ahora que ya vimos el informe de resultados de este segundo año de trabajo, quiero agradecer a todo el equipo que se encuentra colaborando día a día con las labores de esta institución. También agradecer el respaldo de mi presidenta, la maestra Dora María García Ordóñez, del presidente, Prisciliano Ramírez Gordián, y sobre todo de nuestro mejor aliado, DIT Jalisco, que gracias a ellos podemos acceder a recursos y a proyectos para poderlos ejecutar y beneficiar a la población más vulnerable de nuestro municipio. Es necesario recalcar que todo el trabajo que se hace es gracias a nuestra gente, porque nos tiene la confianza, porque se acerca con nosotros para decirnos cuáles son sus necesidades. Tengan la certeza que juntos y de la mano seguiremos trabajando para construir y abrir más puertas. Muchas gracias. Segundo informe de resultados DIF Cabo Corrientes